Lagarto, estamos con el Intendente en el Centro de Monitoreo Urbano. Bueno, había mucha expectativa por la llegada de Coniferal en líneas que venía manejando históricamente ERSA. Bueno, está funcionando el sistema, por lo menos lo hemos visto la semana pasada en la primera experiencia, y ahora esta semana con las nuevas unidades. Más justamente atrás del Intendente está el mapa donde vas a poder ver la nueva línea, Intendente, ¿cuáles son las informaciones que van recibiendo? Bueno, buenos días Freddy, Aldo. Hoy comenzó a funcionar la segunda línea que Coniferal toma de la ex ERSA, que es la línea 43. La semana pasada comenzamos con la línea 40, en ese mapa estamos viendo el recorrido de las dos líneas, con coches nuevos, donde además de los coches nuevos, ya se van incorporando también los choferes que estaban en ERSA, que transitoriamente tomó TAMSE, y que pasan a Coniferal. La verdad que estamos muy satisfechos, porque son además de coches nuevos, con rampa para discapacidad, con toda la comodidad, hemos mejorado las frecuencias, que es la gran demanda de los usuarios del servicio de transporte urbano, de 38 minutos en promedio de espera que tenían, hemos bajado a 12 minutos. Y la verdad, esto va a ser así progresivamente. Es que tenía ERSA, que obviamente comenzamos con el cuarto, línea 40 la semana pasada, 43 esta semana, la semana que viene la 45, y toda con colectivos nuevos, que a medida que van llegando, la empresa Coniferal los va incorporando. Así que esto lo estamos haciendo de una manera muy coordinada, con Eduardo Ramírez, que es el presidente de la TAMSE y todo el equipo de la TAMSE. Esto que estamos aquí, el observatorio de movilidad, donde además de ver el recorrido, podemos identificar cuáles son los coches que tienen rampa, cuáles son los coches, todos tienen cámaras, si hay algún incidente dentro del coche, nosotros se activa automáticamente la cámara de seguridad y se puede ver lo que pasa dentro del colectivo. Y eso nos permite mejorar un servicio que realmente, debemos decirlo, no teníamos ninguna queja de las líneas de TAMSE, no teníamos ninguna queja de las líneas de Coniferal, obviamente el problema estaba concentrado en los cuatro corredores de ERSA, que desde la pandemia venían mal, y en el último año, sobre todo desde el verano, obviamente se empezó a resentir mucho más. La decisión de la empresa fue retirarse el primero de marzo, y nosotros nos comprometimos en 60 días en recuperar esos corredores con una fuerte inversión. Coniferal hizo una inversión de 100 colectivos, que los va incorporando a medida que los van entregando, del 40 al 43, ya llevamos, son 26 colectivos que se han incorporado, 24 colectivos, perdón, y la semana que viene se van a incorporar 7 colectivos más, y va a significar también que 138 choferes de Exersa van a pasar a Coniferal. Así que estamos realmente muy satisfechos, estamos trabajando de manera articulada, y vamos a seguramente, cuando ya se incorporen los otros 50 coches que ha comprado la TAMSE, que esperamos que sean para fines de mayo, ya vamos a poder cubrir los cuatro corredores con coches nuevos, con mejores frecuencias, y devolverle a la gente un servicio que lamentablemente no era el que nosotros queríamos. Intendente, no es un parche, porque eso se pregunta a la gente, no es que Coniferal ahora está llegando al barrio, y después, bueno, se verá, se habrá una licitación, o sea, es un proyecto en el que están pensando futuro. Claro, claramente, el paso que sigue, después de esta recuperación, de esta emergencia, es en el mes de junio, nos pusimos ese objetivo, tanto con Eduardo Ramírez, que es el presidente de la TAMSE, y con quien está a cargo hoy del área de movilidad, que es el secretario de gobierno, Rodrigo Fernández, y todo el equipo, en el mes de junio nosotros queremos presentar ya el nuevo modelo de transporte que va a ser el que vamos a licitar, que es el transporte metropolitano. Esto es integrar las localidades del Gran Córdoba, en las cuales ya algunas tienen recorrido, por ejemplo, Coniferal ya tiene un recorrido que llega hasta Saldán, bueno, la idea es integrarlo, los intendentes, estamos trabajando con los intendentes del área metropolitana, porque nuestro objetivo es, el servicio interurbano está con grandes problemas, el servicio urbano también los tiene, han desaparecido los subsidios, nos hemos tenido que hacer cargo de esto, y obviamente hay que hacer una ingeniería diferente para que los coches puedan integrarse, integrar los servicios, y obviamente garantizar también que haya inversiones, porque es muy difícil sostener la inversión, comprar coches nuevos, si obviamente hay un atraso tarifario, y la gente además no puede ni siquiera pagar esa tarifa que hoy es deficiente. Eso, en el momento más había anunciado la llegada de la SUDE, que parecía que como iba a traer una gran solución a un sistema muy complejo como el de coro de transporte, ahora ya es más una idea, más cordobesa, o sea, es un diseño nacido acá. El diseño del transporte metropolitano es una propuesta que nosotros estamos haciendo, pero también, hay que decirlo, la SUDE no estaba en Córdoba, porque bueno, durante muchos años fuimos discriminados, no recibíamos ese aporte, que es una forma de subsidiar a la demanda. Córdoba ya tiene un servicio que subsidie a la demanda, como es el boleto educativo gratuito, el boleto obrero, el boleto adulto mayor, pero la SUDE tiene otros atributos que se puedan incorporar. Nosotros estamos haciendo una gestión, yo estuve la semana pasada en Buenos Aires reunido con el Secretario de Transporte, tenemos la expectativa de que en el mes de junio ya podamos tener la SUDE, y obviamente incorporarla va a significar poder sumar a mucha gente que hoy no puede pagar una tarifa de 700 pesos a tener ese atributo. La idea es, cuando ya incorporemos la SUDE, poder hacerlo en un marco en el cual el servicio metropolitano esté diseñado para eso. No obstante eso, hoy nosotros trabajamos con las herramientas que tenemos, tuvimos una reunión el lunes, en Rosario, todos los intendentes de las capitales más importantes de la Argentina, planteándole al Gobierno Nacional que ante el retiro de los subsidios hay que generar un recurso que nosotros pretendemos que sea la distribución del fondo de la ley de combustibles, que se paga en todo el país, pero como muchas otras cosas, solo se gasta en Buenos Aires. Gracias, Lagarto, te escucha el Intendente Pasarini. Sí, Intendente, buenos días. Tengo un par de preguntas, primero voy a agotarlas del transporte para después pasar a otras. La primera, la mayoría, les soy sincero, la mayoría de los reclamos que tenemos son por la frecuencia del transporte. Usted mencionó que bajaron, bajó, no sé cuál de las dos líneas, de 20 o de 30 minutos a 12, 16 minutos. Pero me parece que el reclamo es general. ¿Ya se ha corregido eso? Concretamente sí, Aldo. Exactamente el reclamo mayor que tenemos es por las frecuencias y ese reclamo se concentra en los cuatro corredores que prestaba Ersa, que estamos corrigiendo semanalmente. Los dos que ya hemos corregido con el aporte de coches nuevos son el 40 y el 43, que cité el ejemplo que tenían una demora de 38 minutos y hoy el promedio está en 12 minutos. El 43 empezó a las 0 horas del día de hoy. Obviamente tenemos los reportes muy recientes, pero los mismos usuarios están manifestando la satisfacción. Que hay algo más importante, si nosotros logramos replicar esto con el aporte de los coches nuevos en todas las líneas, vamos a poder recuperar pasajeros, lo que va a mejorar también la recaudación del sistema y es lo que queremos apuntar para que esto sea sostenible en el tiempo, que más gente viaje en colectivo y que la gente elija el colectivo porque sea seguro, porque pase a la hora que tiene que pasar y eso nos va a permitir mejorarlo. Pero el secreto en esto, Aldo, es incorporar coches nuevos con una empresa comprometida y en nuestro caso con el compromiso de la municipalidad de controlar de que esto se cumpla. Y bueno, las dos primeras líneas están funcionando y la semana que viene incorporamos una tercera que va a ser la 45. Bueno, ¿ustedes dan por cerrada esta posibilidad de que se revea el tema de los subsidios? Porque, o otro camino, encontrar otro nombre, no sé, otra caja. ¿Dan por cerrado eso que el Estado Nacional solo beneficia a Buenos Aires? La verdad, Aldo, la palabra subsidio para este Gobierno Nacional ha sido desterrada solo para el interior. Ellos siguen subsidiando al área metropolitana. Lo que nos respondió el lunes el Ministro del Interior es que ellos sí van a subsidiar la demanda, que es la tarjeta SUBE, a la cual Córdoba ha sido discriminada y ahora nos han abierto la posibilidad de tenerla. Ya hicimos todos los trámites administrativos de manera rápida porque nos interesa que la gente pueda tener ese pequeño beneficio. Pero bueno, obviamente dependemos también de los tiempos de la Nación para que eso llegue a Córdoba. Tenemos la expectativa de que a fines de mayo, principios de junio pueda estar. Pero los intendentes, le hemos planteado, los intendentes del interior, le hemos planteado al Ministro del Interior la decisión que vamos a ir con una propuesta de modificar la ley del fondo de combustible. Es un impuesto que pagamos todos en todas las estaciones de servicio cada vez que cargamos combustible y que prácticamente el 95% de ese fondo se ejecuta en el área metropolitana. Nosotros creemos que ese fondo se distribuya proporcionalmente a lo que aporta cada provincia, cada ciudad y que venga como una compensación para generar más atributos en la SUBE. Es decir, si ellos no van a darnos un subsidio en plata que nos den la SUBE y que esa SUBE tenga la posibilidad de incorporar a más gente que pueda subirse al colectivo y que tenga, como en Córdoba tenemos el boleto educativo gratuito, el boleto adulto mayor, que se pueda extender el atributo a gente que trabaja, que está bajo la línea de pobreza y que necesita y tiene derecho a un transporte público. Nosotros, Aldo, lo decimos con el gobernador, creemos en el Estado presente. El Estado tiene que estar presente para resolver estas cosas. El Ministro ha sido receptivo en esta idea y nosotros el lunes, los intendentes, tenemos una reunión que la hacemos vía Zoom, donde ya vamos a definir el texto de la propuesta de modificación de la ley y vamos a presentárselo a los senadores de cada provincia para que, obviamente, hagan oír nuestra voz y ojalá podamos empezar a recuperar ese recurso que hoy se está quedando toda en el área metropolitana. Lo saco por un ratito de este tema porque recibimos el asesorio, nos acercó un material que no sé qué calidad tiene, pero ¿han comprado ustedes un tomógrafo nuevo para el hospital de urgencias? Bueno, sí, el asesor maneja buena información. Nosotros estamos en un proceso de compra, estamos haciendo la subasta. Entiendo que la semana que viene ya se va a poder ejecutar para comprar un tomógrafo computado nuevo para el hospital de urgencias. Y esto, Aldo, también lo quiero compartir con mucho orgullo. Trabajamos con mucho compromiso. Todos sabemos que estas decisiones que ha tomado el Gobierno Nacional de aumentar las prepagas y la gran recesión económica está expulsando a mucha gente del sistema privado de salud porque pierden la obra social, porque se quedan sin trabajo y todo eso va al sistema público. Lo que nos requiere a nosotros es un mayor esfuerzo de inversiones. Mucha gente que se atiende, tiene a lo mejor por un accidente seguro o tiene obra social y no la están cubriendo en la parte de prioridad de bienes. Nosotros hemos iniciado un fuerte proceso de recupero de ese gasto que ingresa al hospital y con ese recurso vamos a respaldar todas las inversiones en equipamiento. La primera gran inversión va a ser esta, que es la compra del tomógrafo. Estamos previendo también la compra de ambulancias para el 107 porque obviamente hay que invertir en recursos para que nuestros profesionales y nuestro equipo de salud tenga las mejores herramientas para trabajar. El hospital de urgencia estaba necesitando este tomógrafo que era como muy, muy urgente y obviamente va a ser la primera inversión y la vamos a sustentar en este recupero de gastos que estamos haciendo, que realmente para nosotros es una buena noticia porque nos va a permitir cada peso que recuperemos lo vamos a invertir en equipamiento. Esto, a ver si yo lo entiendo, este recupero es si una persona va a atenderse al hospital de urgencia y tiene una obra social, ustedes le cobran después a la obra social por el servicio prestado. Así es, y una cosa muy común en el hospital de urgencias, Aldo hay gente que está accidentada por un choque por un accidente de tránsito obviamente el recupero va hacia la compañía de seguros que es la que tiene que hacerse cargo de eso que en una clínica privada obviamente está garantizado y en la parte pública generalmente era mucho más difícil nosotros hemos optimizado eso estamos trabajando mucho en la eficientización de la procuración de ese cobro y venimos muy bien encaminados con números que nos permiten proyectar que a lo largo del año vamos a poder con ese recupero vamos a dedicarlo íntegramente a la inversión en equipamiento para los hospitales los centros de salud y para el 107. Está bien, por un lado está la gente que no tiene obra social bueno, se atiende gratuitamente como en todos los hospitales públicos pero si vos tenés obra social viejo bueno, paga y me parece muy bien sin pena que te abro doctor Daniel, buen día la pregunta tiene que ver con esto del recupero se dice que las obras sociales demoran mucho tiempo mucho más que para otros lugares para que el Estado pueda recuperar esto es así y qué acciones se pueden implementar para acelerar eso bueno, un gusto doctor en principio nosotros sabemos que normalmente las obras sociales y esto se resiente mucho más en tiempos inflacionarios tienen un tiempo de pago que generalmente excede los 90 días en el mejor de los casos nosotros ya estamos también procurando hacer convenios con esas obras sociales para que cobremos en el mismo tiempo que se le paga a los efectores privados y si eso no fuere así nosotros ya incluimos dentro de la procuración que tenemos para el cobro de deudas estas deudas es decir, me parece que lo importante es que estas deudas tienen el nivel de celeridad en la procuración del cobro como tiene cualquier deuda de impuestos y lo mismo aplicamos para las compañías de seguros hay obras sociales con las cuales vamos a hacer convenios que estimamos poder cobrarlos con periodicidad lo que nos permita tener un respaldo financiero para proyectar las inversiones que vamos a hacer pero recurso que va ingresando al municipio por la procuración de ese cobro íntegramente lo vamos a destinar a la compra de equipamiento el primer destino que hemos decidido es el tomógrafo para el hospital de urgencias que es una necesidad los tomógrafos que están tienen problemas comprar repuestos importados todos sabemos que es una dificultad y bueno, hemos conseguido y hemos decidido hacer esta primera inversión así que la semana que viene estamos haciendo la subasta le tengo que hacer una pregunta que es por ahí incómoda pero es lo que yo siento preguntarle se ha pensado yo sé que hay una cuestión mucho más grande de por medio pero se ha pensado en una recomposición salarial para los médicos, para el equipo sanitario yo le pregunto a usted por la provincia ayer no tuve tiempo de preguntar es por la municipalidad no tuve tiempo de preguntarle a Yaryora por la provincia pero ¿se está pensando en eso? bueno, nosotros tenemos una realidad en la municipalidad donde tenemos tres encuadramientos gremiales a los cuales tenemos que coordinar y articular los acuerdos en el caso del transporte el encuadramiento gremial es la UTA en el caso de los recolectores de residuos es el SURVAC y en el caso de los empleados municipales que ahí sí están incluidos los agentes de salud es el SUOEM nosotros venimos llevando acuerdos en este caso en el marco de esta emergencia que son mensuales donde están incluidos los agentes de salud donde hoy, obviamente en el marco de esta emergencia y la reducción de los ingresos estamos obviamente cumpliendo con los compromisos asumidos y obviamente estamos cerrando lo que entiendo son buenos acuerdos para las partes para la municipalidad porque podemos garantizar el funcionamiento de los servicios y también para los empleados que obviamente están pudiendo afrontar esta crisis con una propuesta que para ellos ha sido satisfactoria en el caso del equipo de salud está incluido dentro de los escalafones que prevé obviamente el acuerdo integral no hay un acuerdo por rubro dentro del SUOEM el acuerdo es integral con todo el SUOEM yo sabía de eso pero me parece injusto que se mida con la misma vara no es un problema el intendente un problema de encuadramiento cremial para mí no es lo mismo un administrativo que un médico que una enfermera que un tipo que no no es lo mismo pero bueno está así ojalá algún día eso se pueda modificar se pueda modificar le pregunto por los taxis nosotros ya estamos un poco cansados de la discusión de si está Uber si no es Uber si es Cabify Cabify no sé cuánto qué sé yo bueno qué va a pasar con eso bueno Aldo claramente todos sabemos la realidad que ocurre paralela a la realidad que está permitida hay servicios de aplicaciones que en Córdoba por una decisión judicial están no habilitados pero nosotros estamos en contacto siempre con los taxis y los remises los que están oficializados les hemos ofrecido una alternativa porque entendemos que hoy el servicio requiere modernizarse y hemos desarrollado una aplicación que ya está en poder de los taxis y los remises y que obviamente va a ser una herramienta me parece para que puedan competir en igualdad de condiciones con las aplicaciones que hoy no son legales y que obviamente entiendo yo que va a ser una herramienta para que puedan mejorar el servicio captar más clientes y obviamente prestarlo dentro de lo que establecen las ordenanzas hemos logrado algo que parecía imposible que era unir a los remises y a los taxis en una misma mesa de discusión me parece que ese va a ser por lo menos un paliativo para que puedan prestar el servicio reitero para que los usuarios puedan acceder a un taxi o un remis sin tener las dificultades que a veces tienen que esperar 20 minutos media hora una hora depende del lugar o el barrio en el que se encuentren y obviamente también nosotros poner la tecnología que la municipalidad ha invertido para que la distribución de los taxis y los remises sea bien homogénea en toda la ciudad porque sabemos que pasa a veces que se concentran muchos taxis y remises solo en el centro en los lugares donde hay mucha demanda y en el resto de los barrios cuesta llegar y ahí la gente acude a lo que tiene a mano que no siempre es lo legal estamos trabajando en eso hemos logrado ese consentimiento y la aplicación ya está disponible para que ellos la puedan utilizar bueno intendente le agradezco la gentileza pero voy a ir a visitarlo le voy a mandar el móvil en 10, 15 días porque me queda infraestructura y seguridad por tratar todavía pero bueno seguramente lo voy a ir a molestar de nuevo porque esos son dos temas también que me interesaría charlar con usted para que la gente conozca donde estamos parados como no Aldo vamos a estar a disposición hay muchas cosas para informar y para compartir en los dos rubros así que estamos dispuestos cuando ustedes dispongan para contarles y para compartir imágenes de mucho de lo que estamos haciendo invirtiendo sobre todo en materia de seguridad con la guardia urbana y con el buen trabajo articulado que empezamos a hacer con la policía bueno muchas gracias muy gentil disculpe la molestia muy amable no gracias a ustedes buenos días hasta luego hasta luego